¡Oigan! 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 ¡Raymi! ¡Raymi! ¡Yo quiero ver! ¡Las mujeres se queden arriba y hagan la bulla! Oigan, nosotros con nosotros decimos hasta ahí se va, pero aquí está la autoridad y ya nos dice que no más. Aquí están los señores policías. Bueno, señoras y señores, gracias. Estamos en la oportunidad. Aquí vamos a presentar la venta de la gente en el patio de la ciudad. ¡Aquí están las policías! Aquí están las policías, pero no olvidamos poderla, no podrá hasta aquí. A las policías denle un vasito de cerveza para que nos dejen tocar una mancha. La música ya no es una policía. ¡Ay! Eso, oigan más, que se fue. ¡Así que suene lo nuestro! Con eso nos amamos. ¡Dáganle muy a la gente más, ¡alegre! Eso, que vienen ahora sí. Una más. Escuchen, a ver, los policías están ya aquí, pero si dicen que si es que venga duro el mundo, no han escutado una canción más. Así que, ¡una, dos, tres! ¡Hora sana, seguimos los queridos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchísimas gracias por la ganchi! ¡Hasta la próxima! ¡Mira tú, mira tú y se lo sube! ¡Chao, chao, 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 chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao, chao!